Hola a todos, hoy me encuentro en un pueblo de la Comunidad de Madrid que queda al occidente, limita con Ávila y con la provincia de Toledo. Es un pueblo que desde Madrid hasta aquí, en autobús, es una hora aproximadamente, el pueblo se llama San Martín de Valdiglesias, es un pueblo de aproximadamente 9.000 habitantes, voy a hacer un recorrido, hay grandes sitios turísticos, uno de ellos son las atracciones de las playas de Madrid, son llamadas acá, acá hay un embalse, entonces vamos a disfrutar, también hay un castillo y nada, vamos a dar un recorrido al pueblo. De mi pueblo que queda en Ávila hasta acá, el costo del autobús fue de 2,45 euros, adicionalmente se tardó 45 minutos, no hay mucha frecuencia de autobús, solamente sale un solo autobús, entonces bueno, había que aprovechar. Espero que les guste, disfruten y para que conozcan un poco los pueblos de España. Bueno, nos encontramos en la Plaza Real, es un sitio de 1834, acá queda el ayuntamiento que es el que ven al fondo, también tenemos la oficina o la policía local, también se encuentran algunas oficinas como la delegación de agricultura que está allí al fondo y algo súper importante, interesante de este pueblo, ese mirador. Acá tenemos la iglesia, vamos a darle un vistazo, en este momento se encuentra solo, recordemos que en España los pueblos a esta hora son muy solos y por eso hay que aprovechar, hacer el contenido. Bueno, este lugar es la entrada al gran mirador de este pueblo, es algo muy atractivo, muy bonito, mire la iglesia súper, es una iglesia demasiado grande, las iglesias de España son espectaculares, son mejor dicho, un lugar maravilloso, vamos a hacerle un pequeño recorrido. De acá podemos apreciar un poco todo el pueblo. Bueno, me encanta, me encanta este lugar como para venir en familia, a relajarnos, a desestresarnos, mire que es esta belleza. Bueno. Una de las ventajas del pueblo es poder observar este hermoso paisaje. Parece una fotografía, parece un cuento de hadas, realmente yo lo disfruto demasiado y por eso traigo este contenido para que ustedes también lo disfruten y aunque de pronto no nos encontremos aquí en el país, se antojen y se hagan una idea de qué es lo que pueden encontrar en un pueblo. Vivir en un pueblo tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. Pero bueno, hay que poner todo en una balanza para ver qué pesa más y tomar las mejores decisiones. Mire, mire esto. Realmente es como un cuadro. La tranquilidad, sus casas, hay casas un poquito más modernas, hay casas de pronto un poco más antiguas. En un pueblo vas a encontrar de todo. Súper bonito, un lugar donde puedes venir a leer un libro, a disfrutar, a desestresarte. De mejor dicho, miles de actividades puedes hacer acá y vas a encontrar tranquilidad. Bueno, por acá vamos a encontrar un juzgado de paz, una oficina de juzgado de paz. También vamos a encontrar una escuela municipal de música. Estamos recorriendo sus calles. Acá hay una iglesia evangélica. Encontramos de todo. Bueno, acá hay otra sede también. La ciudad de México. Acá hay otra sede. Acá hay otra sede en ti. Bueno, normalmente vamos a encontrar a esta hora todo cerrado Porque Como ustedes saben No es común encontrar establecimientos Terrazas que abran a esta hora Acá podemos apreciar calles Terrazas que abran a esta hora Seguimos recorriendo las calles del pueblo Realmente es un pueblo demasiado grande Algo típico que puede presentar en la mayoría de los pueblos Es que hay una zona que es más moderna que el casco urbano Realmente estos pueblos tienen extensiones Que fueron construidas como tal Y por eso podemos apreciar pisos o chalets más modernos También algo que pude apreciar fue que no encontré ningún aviso Ni de venta ni de alquiler Pude constatar en Idealista Que es poco la oferta de arriendo Y las pocas que habían Pisos de dos habitaciones Pueden estar entre 700 a 800 Bueno, acá al fondo Podemos apreciar un poco Lo de la Plaza de Toros Sí, señores Este pueblo tiene una Plaza de Toros Es demasiado grande Y es algo muy típico Este lugar es como la zona céntrica Donde está la mayoría de los bares Restaurantes Bancos También existe el supermercado O minimercado Como lo llaman acá Día Bueno, me encuentro en este momento En Mercadona De acá de San Martín Es una cadena de supermercados muy grandes de España Realmente vas a encontrar de todo Acá No hay necesidad de que vayas a otras partes Porque acá vas a encontrar de todo Bueno, espero mostrarles algunos precios Para que vayan de pronto comparando un poco Dos habitantes ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.